Al respaldo de una peña Al respaldo de una peña Me dio sueño y me dormí Con tu boquita resueña Me besaste y te mordí Por eso mi malagueña Por eso mi malagueña Yo he de amarte solo a ti ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, la, la! Que bonitos ojos tienes Debajo de esas docejas Debajo de esas docejas Que bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera Al invadiar Malagueño Y a Salerosa Y decir Besar tú Besar tú Labios quisiera Besar tú y labios quisiera Malagueña Salerosa Y decir Y decir De niña hermosa Que lindo La hechicera Que linda hechicera Como el canto de una rosa Como el canto De una rosa De una rosa